¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? Con este video aprenderemos algunos consejos básicos para la prevención de accidentes en la vida diaria. Guarda los productos de limpieza en un lugar alto o en un lugar cerrado con llave. No guarde los productos tóxicos en una botella de uso alimenticio. Deje los medicamentos fuera del alcance de los niños. La mejor opción es preparar un botiquín y mantenerlo cerrado con llave. Es una recomendación de F10.